Vamos a ver pedacitos, cosas que estuvieron sucediendo en estos días, en esta semana que pegaste dentro, unas vacaciones pagas dentro de la casa. Mirá, vamos a ver, a ver. Reaccionamos a pedacitos de aire, ¿verdad? Tenés que armarte dentro del día, dentro del caos mental, cositas, armarte, viste, como la película, ¿cómo se llamaba esa? La vida bella. La vida bella, la vida bella. Mirá, no sé dónde están los tuyos, pero este está impecable, lo compré antes de venir. ¿Usaste? ¿Se lo regalaste? Sí, me llevé dos envidios, te quiero preguntar algo. No, llevé todo para ir. ¿Manzana, espiola? Perfecto, ¿te gusta? Sí, 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 sí. ¡Repeola! ¿Vergenia? Sí, no, tiene que ver más, es que vos que te piques, tiene una locuacidad muy similar que tenemos, que todo lo describe como una stand-up todo el tiempo. ¿Entendés? Tiene algo que ella te... Su frase, boludo. Yo me sigo comiendo afuera. Entonces, Julia, es todo, queda en vos, boluda. Claro. La casa se acomoda, chicos. Hay que meterle, como se nos da cuenta, predisposición de uno, ¿entendés? Ceder hasta ahí, pero marcando distancia, que nadie te contaminó, ¿entendés? Nada. Darío también lo puntaló un poquito, estaba mal. Esa reciprocidad de energía. Sí, no, pero tampoco que te... Pero no que te la chupen. No, porque si ya te absorben. ¿Cuánto están fumando dos paquetes, no? Dos paquetes, nada más por todas. No puedo dejar el pucho, te juro. Te entiendo, pero que el pucho no nos lleve a la salida, boludo. Que el pucho no nos lleve a la salida de él. Están las excusas que te pagamos para no arrancar, o sea, vale. El tema de él es su cabeza. Tiene todo para pasarla bien y se rosquea para abajo. Qué lindo Ariel, boludo. Ariel, lo más, boludo. Qué tipo de bien. No entiendo cómo no se arrancaban la temporada pasada. Yo tampoco. Sí, boludo, mal. Yo estaba en modo como un ferné. No, esa frase es excelente. Estaba 70, contento de tus amantes. Es buenísima. Ese es mi modo, como un ferné. ¿Entendés? Está relajadísimo. Soy un vagabundo hermoso, sin nada que perder acá adentro. Está el gordo. ¡Gordy! Muy bien. Se te activa otra parte. Por eso yo ayer cuando grabé la look, era como si hacía un montón. Yo te re extrañaba. Son cosas que, viste, se te activa otra parte allá.